Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ariana, bienvenidos a un capítulo más de esta serie que se llama Buscadores de plantas medicinales. Hoy tenemos una planta maravillosa que se llama la moringa. La moringa, esta que ven aquí, yo la tuve desde que era chiquita, tuve el privilegio de verla crecer, la trasplantamos y bueno, ya está casi en el momento de ser un árbol, incluso ya está teniendo floración. Y la moringa pues se utiliza de muchas maneras, pero principalmente es una planta que ayuda muchísimo a bajar el colesterol, a bajar la glucosa en la sangre, baja los triglicéridos, la utiliza mucho para bajar de peso, pero también para combatir la anemia porque está considerada un súper alimento. Tiene calcio, hierro, vitamina C, bueno y por ejemplo ahí del calcio pues tiene cuatro veces más de calcio que la leche de vaca, por ejemplo. Entonces realmente por eso ayuda mucho a combatir la anemia. La manera en la que se prepara o en la manera en la que en la que funciona la moringa es que se van cortando las hojitas, se van secando y se va haciendo, se va moliendo hasta que queda un polvo. Estos polvos se encapsulan y se pueden tomar de manera diaria dependiendo del padecimiento, la situación que se quiera manejar. Pero también ya que la moringa pues creció y que dio sus semillitas pues van a quedar estas semillitas y estas semillitas pues realmente tienen todos los nutrientes e incluso vienen como encapsuladas. A mí me encanta porque vienen en capsulitas. Entonces lo que se hace es que se desprende todo esto. Esto es realmente lo que funciona. Entonces esta se recomienda si quieren bajar de peso dos veces al día. Uno se lo toman en ayunas y uno se lo toman en las noches. Y realmente esto tiene todas las vitaminas que se requieren para que estés bien nutrido y pero además si necesitas bajar de peso pues también puede ayudarte bastante. Además estas semillas son maravillosas porque también purifican el agua. Entonces ustedes pueden buscar vídeos en youtube de cómo purificar el agua con la moringa y es maravilloso. Incluso en una situación de emergencia que no tuviéramos agua potable las moringas purifican y ahí es cuando te das cuenta que realmente esta planta medicinal sirve para purificar no sólo el agua sino que también purifica nuestra agua interior. Por eso es que limpia la sangre y por eso es que te ayuda en todo el nivel sistémico de tu organismo. Entonces también siempre moringa y si no la tienes cerca de ti sí te recomiendo que la consumas esporádicamente o de vez en cuando en periodos pues pueden ser hasta de 21 días para que tú estés bien alimentado, te nutras bien y te sirva mucho durante durante tu funcionamiento del día al día, vas a ver mejores rendimientos. Pues muchas gracias y nos vemos en nuestro siguiente capítulo, no se lo pierdan. Recuerden seguirme en este vídeo y en las redes sociales que están a continuación. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.